Hola, ya debería haber otra cápsula para este domingo, pero lo cierto es que este domingo es un día muy especial porque, bueno, se cumplen 40 años del Imperio Contra Ataca, la única película de Star Wars que hay que ver, sí o sí. Y particularmente quería hablar de la película a su aniversario, pero la verdad es que no tengo mucho que decir de ella, de que no se haya dicho y hay material muy valioso, incluso documentales. Había uno particularmente que yo veía mucho de niño que pasaban por Canal 5 veces en la madrugada, sigue siendo igual de interesante. Lo que yo quería hablar hoy, particularmente siempre he pensado que el cine forma personalidades y también nos forma basándose en las experiencias que hemos tenido. Y quería hablar de mi experiencia cinéfila favorita de toda la historia y que precisamente ocurrió con el Imperio Contra Ataca. Yo no vi el Imperio Contra Ataca en su estreno, allá en 1980, porque no estoy tan viejo, pero me tocó el reestreno de Star Wars en el año del 97. Para ese entonces, pues yo tenía 7 años y no había visto Star Wars, sabía que qué era Star Wars bajo los juguetes de mis primos o que ellos platicaban de la serie, pero yo no tenía una noción muy consciente de qué era. Mi mamá nos llevó a ver Star Wars en un cine justamente por aquí, cerca de las oficinas de Zona Franca, que era un MM Cinemas, esos cines existían desde antes de que las cadenas se consumieran y que ya nada más fueran Cinépolis y Cinemex. Mi mamá nos llevó a ver la trilogía original, una por semana, fuimos a ver el episodio 4 y sí me gustó, no me quedó tan impactado, pero nos motivó a querer ver la siguiente entrega. El problema es que a mi mamá no le gustan este tipo de películas y la verdad es algo que casi no nos ponemos a pensar, como el sacrificio que a veces hacen nuestros padres por las cosas que nos gustan o que nos forman. Mi mamá no le gustaba, le dolía la cabeza, entonces probablemente haya hablado con mi papá de que nos iba a llevar otra vez al cine y le ha de verdad dado algo para que no le doliera la cabeza en ese momento. Fuimos, fuimos muy temprano, fuimos mi hermano, yo y una prima, no sé por qué se llevó a una prima si no había visto la anterior película, pero bueno, va a pasar el tiempo, son películas estúpidas para niños, ¿verdad? Entonces fuimos, llegamos y de inmediato mi mamá se quedó dormida, lo cual es bueno para ella para que no le duela la cabeza, pero nosotros tuvimos una película completamente a deleite. Siempre hay diversos factores que siempre analizo sobre el Imperio de Contraataca, sobre lo que representa y sobre lo que a veces uno transpone, sobre todo la idea de Darth Vader que a veces yo lo asimulo con la figura paterna, a veces le tenemos miedo y pues para ese momento uno no sabe la gran revelación, simplemente está viendo que hay alguien que está correteando a tu héroe, que mi personaje favorito siempre ha sido Luke, entonces verlo como huye de básicamente un Jason del espacio, antes de que fuera al espacio Jason, pues la verdad sí es muy aterrador para ese momento, sobre todo porque el elemento grave del Imperio de Contraataca es que es una película en donde los buenos no ganan y tú para esa edad estás acostumbrado a ver películas en donde los buenos siempre ganan o tienen finales felices y la verdad es que la película te está bofeteando a cada minuto, tus héroes siempre están huyendo, siempre están tratando de solucionar las cosas en una nave que es una porquería en medio de un campo de asteroides y tu persona de favorito está entrenando en un pantano con un enano y resulta que no está preparado para derrotar al malo malo, nosotros estamos casi comiéndonos las uñas mientras que mi mamá sigue dormida y pues pasa, pasa toda la secuencia de Vespín, que es la ciudad de las nubes, si no me equivoco, Han Solo termina capturado, tú piensas, ¡ay, lo van a rescatar! Han Solo es el personaje favorito de mi hermana, entonces a mí me anda así muy preocupado, yo trato de calmarlo, diciendo, ¡no, va a quedar todo bien! y pues no, se escapan con Han Solo y para acabarla de fregar Luke Skywalker se enfrenta con Darth Vader en un duelo que sobre todo Vader demuestra toda esta habilidad que tiene, él nunca está de manera agresiva con la espada, todos los ataques se los responde a Luke. pasa de que le arranca la mano y pues te quedas pálido, es como de, ¡no, no puede ser, no puede ser! ¿Qué va a pasar? y pasa la gran revelación, la revelación que ya es parte de la cultura popular, de donde lo veas, incluso si ni siquiera hayas visto o sepas que es Star Wars, la revelación de que Darth Vader es el padre de Luke. en ese momento en el que dijo, ¡soy tu padre! yo grité, grité y grité porque no lo podía creer, a pesar de que la película te de ya las pistas de que hay algo, o hay una relación entre ellos dos, pues tú de niño no lo percibes tanto, pero grité, mi hermano también gritó y en ese momento mi mamá, que probablemente haya tenido el sueño más placentero de esa semana, escuchó los gritos de sus hijos y se despertó de inmediato, porque probablemente haya pensado que nos querían robar o que algo nos pasó o que nos picó un bicho, como ese mito de que antes ponían jeringas en las asientas que te daban SIDA o algo así. El punto es que se despertó y se activó su sistema de madre y pregunta de inmediato, ¿qué? ¿qué? ¿qué pasó? y ve a sus dos hijos así, todos espantados. ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Es su papá, es su papá! O sea, nosotros no lo podíamos concebir y pues ella ni siquiera entendía nada de lo que estábamos hablando. Y se enojó mucho, nos reclamó que para qué... Era la última vez que nos volvió a llevar al cine, cosa que no se cumplió porque la semana que siguió fuimos a ver el regreso del Jedi. Es una anécdota que me deja muy marcado porque es un momento en donde yo me di cuenta de que el cine es muy vivencial y es una de las cosas más placenteras de mi vida y también es un acercamiento que siempre he tenido con mi madre a la cual siempre le agradezco de que nos haya llevado al cine, no importa nuestra situación económica o mental, el cine es algo que me conecta mucho con ella. De hecho, siempre he tenido diversas experiencias, incluso cuando a veces me he sentido triste o cuando las cosas no funcionaban en mi vida, de que yo no sabía que iba a lograr mis carreras. A veces ni siquiera hablábamos, a veces nada más es poner una película y quedarse viendo una película. Para mí esa relación del cine con mi familia siempre ha sido muy valiosa y El Imperio Contra Ataca es la prueba máxima de que a veces nosotros dependemos mucho de eso y muchas gracias mamá, muchas gracias por cumplir nuestros sueños y muchas gracias El Imperio Contra Ataca es una película preciosa. Y pues eso sería todo, vayan a verla al cine más cercano si es que existe en los cines en estos momentos. O si no, véanla, es una belleza la película. No tengo mucho que decir, ojalá puedan contar sus anécdotas de Star Wars o El Imperio Contra Ataca o qué sintieron si fueron a verla en el 80 o si sus papás también se quedaron dormidos en el cine. Te amo mucho mamá y también te quiero mucho vivir. Nos vemos.